Hola motoreleganistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión os traigo al canal el nuevo Skoda Octavia. La exitosa berlina checa se renueva con un diseño completamente nuevo y mucho más elegante que el anterior, un interior ergonómico, tecnológico e innovador, y una gama de motorizaciones que incluyen versiones semi-híbridas e híbridas enchufables. Y para esta review quiero agradecer al concesionario oficial Skoda Grazarema Motor, de Grupo Solera, situado en calle de las Ciencias 2 en Jerez de la frontera Cádiz, pues dejadme grabar este Skoda Octavia para traéloslo al canal. Así que si queréis algo de información sobre este coche, quedaos ahí, dentro vídeo. Con más de 60 años de historia, el Skoda Octavia es uno de los coches más exitosos del mundo automovilístico. De hecho este modelo ha sido clave en el exitoso desarrollo de la firma checa. Se lanzó por primera vez al mercado en 1959 con una carrocería berlina de tres puertas con la misma denominación de Octavia, ya que fue el octavo modelo de la marca tras la Segunda Guerra Mundial. En 1996 el nombre de Octavia se reutilizó para la creación de esta exitosa berlina que ya a nivel mundial acumula más de 6,5 millones de unidades vendidas. De hecho, en 2019 terminó como la berlina más vendida de España. Este coche siempre se ha destacado por ser asequible, práctico, fiable y robusto. Prueba de esto último está en la cantidad de unidades utilizadas como taxi que hay circulando por las calles no solamente de nuestro país, sino también de toda Europa. Y más con el motor turbodiesel 1.9 TDI, uno de los motores más fiables del grupo BAG. Ha pasado ya por varias generaciones y facelips, y esta nueva generación se convierte en la cuarta de su historia, y llega dando un salto en cuanto a diseño, mejor acabado, tecnología, practicidad, confort y ergonomía, y ofreciendo una gama de mecánicas de la más completa y equilibrada que incluye versiones 1000 Hybrid e híbridas enchufables. Actualmente cuenta con dos niveles de equipamiento, Ambition y Style. La gama deportiva RS y las lesiones de gas natural comprimido, 1000 Hybrid y PEZ, todavía habrá que esperar para que llegue al mercado. Una cosa que está totalmente confirmado del RS es que también contará con mecánicas híbridas enchufables. En cuanto a motorizaciones, en estos momentos en el acabado Ambition disponemos de tres motores y en el Style de dos. En este caso contamos con el motor de gasolina 1.5 TSI de 150 caballos con cambio manual de 6 velocidades. En el apartado de precios, los más baratos partirían desde 26.650 euros en la berlina, y desde 27.350 euros en la combi, ambos con la versión Ambition y el motor 1.5 TSI de 150 caballos y cambio manual de 6 velocidades. Mientras los más caros serían desde 32.850 euros en la berlina y desde 33.550 euros en la combi, con el acabado Style y el motor 2.7 TDI de 150 caballos y cambio automático DSG de 7 velocidades. En diseño, el nuevo Octavia cuenta con un aspecto muy elegante y conservador con líneas sencillas. El frontal destaca una estética juvenil y dinámica, una parrilla hexagonal tridimensional más grande, un capó alargado curvo con líneas que saltan a la vista y que se unen perfectamente a las ópticas y a la parrilla, y unos grupos ópticos con tecnología LED de serie que cuenta con luces afiladas, luces diurnas y faros nocturnos potentes. Además, existe la posibilidad de equipar la interesante tecnología de iluminación inteligente MatrixLED en su parte posterior. El perfil cuenta con una apariencia conservadora y preciosa, con una línea horizontal que recorre todo el coche a la altura de los hombros y que refuerza una mayor fluidez y dinamismo, y molduras cromadas alrededor de las ventanillas. La verdad que estos laterales son muy parecidos a la de su hermano mayor, el Super. En la parte trasera tenemos unos faros horizontales alargados de nuevo diseño con tecnología LED y luces intermitentes dinámicas partidos entre la tapa del portón y las aletas, un defector de techo que permite que el coche gane algo en aerodinámica, una luna más inclinada e inscripción de Skoda en ciudad de la matrícula como muchos modelos de la marca. Y en el techo disponemos de una antena de aleta de tiburón. En cuanto a dimensiones, el nuevo Octavia crece ligeramente. En anchura, en ambas carrocerías su aumento es de 1,5 centímetros, provocando así que llegue hasta los 1,83 metros de ancho. Mientras que en longitud, en la carrocería Liftback su aumento es de 1,9 centímetros y en la Combi de 2,2 centímetros, haciendo así que llegue hasta los 4,69 metros de largo en ambas carrocerías. Eso sí, la distancia entre ejes se sigue manteniendo en 2,69 metros. Una cosa muy importante destacar es que en seguridad ha logrado conseguir la máxima calificación de 5 estrellas en las pruebas de colisión EuroCup. Bueno, tenemos acceso y cierre sin llave. Y cerramos, ponemos aquí. Como pueden ver, el ángulo de apertura de la puerta es bastante amplio, el acceso bastante cómodo. Bueno, ya pasando al interior, nos encontramos con un habitáculo amplio, cómodo, digitalizado y minimalista, con un diseño bastante elegante y moderno. Bueno amigos, tenemos un interior que la verdad está bastante bien. Una buena sensación al tacto, aquí con esta parte de tela. La verdad está bastante bien, tiene un diseño que la verdad a mí me encanta. El diseño de este salpicadero es precioso, la verdad. Con iluminación ambiental, que ahora lo iremos viendo. Tenemos un volante que es regulable manualmente, en altura y en profundidad. Este sería el espacio máximo que tendría la plaza delantera, en este caso en el puesto de conducción. Y esta sería la altura más baja. Yo la voy a poner, más o menos, a una posición que se adapte a una persona como yo de metro ochenta. Bueno, esta sería la posición que estaría para mi estatura, ¿no? Esta sería la posición idánea para mí. La verdad es que el espacio es amplio, es cómodo, y la verdad es que está bastante bien hecho. Aquí en la puerta tenemos plástico blando, por esta parte, una moldura en aluminio que tiene unido al tirador, cuero acolchado, luz ambiental, un pequeño altavoz, plástico duro, plástico duro, apertura del botón trasero, altavoz, plástico duro, espacio por tarjetos cubiertos de tensio pelo, cuero acolchado, maneta en plástico duro, elevanunas eléctricos, y retrovisores eléctricos abatibles eléctricamente. Esta sería la llave, una llave de SUV preciosa, y con su logotipo, bloqueo, apertura del botón trasero, desbloqueo, no hace falta ponerlo en ningún sitio, lo ponemos aquí, por ejemplo, ya que tenemos acceso y arranque sin llave. Pulsamos, pisamos en embrague, y arrancamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya una vez sentados dentro, nos encontramos con un volante redondo de dos brazos, multifunción forrón cuero, con un diseño que está súper bien, o sea, es precioso el diseño de este volante, me encanta. En el que a la izquierda tenemos botones para el control del multimedia, comandos por voz, volumen y cambio de canción o emisora, y a la derecha botones para el manejo del ordenador de a bordo. En frente disponemos del cockpit digital, un tablero de instrumentos totalmente digital, que aparte de tener sus elementos habituales como el ordenador de a bordo, los testigos, cuentas revoluciones, velocímetro, indicador de combustible y temperatura, refleja también el lane assist, navegador y una parte donde no aparecen los relojes del cuentas revoluciones y velocímetro, y solamente aparece el velocímetro digital con otras cosas. Eso sí, también aparece cosas del multimedia como la canción o emisora que tengamos y el volumen. Eso último está bastante bien, sobre todo para no desviar la vista. La verdad es que este cuadro está bastante bien en cuanto a las cosas que ofrece, es fantástico, muy bien por Skoda. Aquí a la izquierda del volante tenemos el control de las luces, automáticas, apagado, posición, cruce, lo dejamos en cruce, antinieblas delanteros y traseros, luces de emergencia y luces de carretera. ¡Gracias! 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 Pasando a la consola central disponemos de pantalla Info Timing Columbus de 10 pulgadas, que es donde se controla la mayor parte de las operaciones del vehículo. Para empezar, os voy a enseñar cómo funcionan los comandos por voz. ¡Ayuda! El teléfono y la climatización se pueden manejar por voz. Diga, por ejemplo, donde hay restaurantes cercanos o llama a Pedro Pérez Trabajo. ¡Climatizador! Para la función climatización, diga, por ejemplo, tengo mucho calor o temo frío en los pies. ¡Tengo calor! Con mucho gusto, enseguida bajará la temperatura en la parte delantera izquierda. ¡Oh! La radio ya está seleccionada. La radio ya está seleccionada. ¡Climatizador! Para la función climatización, diga, por ejemplo, tengo mucho calor o temo frío en los pies. Delante hace demasiado calor. Con mucho gusto, enseguida bajará la temperatura en la parte delantera izquierda. Y así funcionan los comandos por voz. Y bueno, como habéis observado, los comandos por voz funcionan bastante bien. Capta las órdenes de una manera rápida y buena. No como otros sistemas que muchas veces o a veces se atascan o tienes que volver a repetir o no te coge la voz. En este no. Este te lo coge bastante bien. Y hace las operaciones de una manera eficaz y rápido. Aparte de esto, podemos también comprobar los sistemas ADAS. Seleccionar usuario del sistema como si fuera un ordenador. O sea, cada persona que use el coche elegirá su usuario. Ver el estado del vehículo. Versión de neumáticos. Fallos. Desactivar o activar Start-Stop. Información de consumos y recorridos. Y ajustes de algún otro dispositivo del exterior o interior. Seleccionar perfiles de conducción. Luz ambiental. Eso sí, para que esto se encienda, las luces exteriores deben estar encendidas. Y en el modo individual, permite ponerlo del color que uno quiera. Controlar la climatización, ya que disponemos de climatizador automático Trizona con sistema AirCare. Entre otras múltiples cosas que se puede hacer en esta pantalla. La verdad es que en cuanto a contenido, está bastante bien y completo. También está bastante bien en cuanto a gráficos y pictogramas. Pasando por aquí, tenemos dos salidas de aire y botones físicos como Set, Modos de Conducción, Park Assist, Cuatro Intermitentes, Bloqueo y Desbloqueo, Clima, Aire de Poler para Brisas y Luneta térmica. Por abajo disponemos de un sitio para cargar el móvil de forma inalámbrica y dos tomas USB tipo C. Paranca de cambio manual de 6 velocidades. Freno de mano eléctrico, Auto Hold, un pequeño hueco para dejar un pen o algo que quepa ahí y dos posabebidas con tapa tipo persiana. Pasando por este lado, contamos con un reposabrazos regulable en altura y longitud y debajo de ésta un hueco por tarjetos de buen tamaño con fondo engomado. Por aquí en el techo disponemos del control de las luces interiores delanteras, que son de tipo LED, activación y desactivación del encendido de luz interior al abrir algunas de las puertas y botones para información y asistencia en carretera. Todos esos botones son táctiles. También por aquí tenemos botón de socorro y portagafas. En los parasoles disponemos de luz de cortesía en los espejos. Los asientos son bastante cómodos y ergonómicos y agarran bastante bien. La tapicería en este caso es textil cuero. La regulación es eléctrica en altura, longitud, respaldo y banqueta. Contamos con memoria en el asiento de conductor y en el del acompañante con anclajes Isofix. Por aquí tenemos la guantera con salida de aire y un tamaño que está muy bien. Una cosa que quiero mostraros es que cuando apagamos el coche, en el cockpit digital refleja la hora, la fecha, duración del viaje que hemos hecho, kilómetros totales y recorridos del vehículo con un Octavia en el medio. Y en la pantalla central a la vez aparece el mensaje de hasta pronto. La verdad es que los gráficos y los pictogramas de las pantallas están bastante chulos y muy bien trabajados. Me encantan todos estos detalles, la verdad. Otra cosa que todavía no he enseñado es que en la puerta tenemos luz de cortesía que proyecta la inscripción Skoda. Y en el lateral un elemento que forma parte del concepto Simply Clever de la marca, que es un compartimento que puede ser para guardar un paraguas o un cepillo como es en este caso. Pasando ya a las plazas posteriores, el ángulo de apertura de la puerta es bastante amplio y por dentro el espacio que tiene es grande y muy cómodo. Incluso una persona como yo de metro ochenta puede acceder sin ningún problema. También tiene buen espacio en cuanto a altura. Disponemos del Sleep Package, un paquete para que los ocupantes puedan relajarse mejor durante viajes largos, que forma parte del Simply Clever e incluye reposacabezas más grandes en los asientos externos con lados ajustables y una manta ajustada. Parasoles y huecos por tarjetos en las puertas, bolsillos detrás de los asientos delanteros para dejar por ejemplo una revista, guía Michelin o lo que sea, con un pequeño bolsillo para el smartphone. Reposabrazos central de cuero con dos soportes para bebidas, anclajes isofix, los reposacabezas no lo he dicho son de tipo coma, luz de techo en led, salidas de aire con control de temperatura del climatizador y dos enchufes USB de tipo C. Y bueno, ya pasando al maletero, la apertura del botón es eléctrica, cuenta con un espacio de carga muy amplio y una boca de carga bastante grande. Disponemos de bandeja de tela enrollable, palancas para abatir los asientos traseros y aumentar la capacidad de espacio de carga, ganchos, enchufe de 12 voltios, huecos en los laterales, por aquí una bolsa con la red de carga del maletero y aquí en ese espacio un ECS para la levanta ajustada de las plazas posteriores y debajo de la alfombra la rueda de recambio con el gato y la llave para los tornillos. Y para cerrar pulsamos este botón que hay aquí y automáticamente el portón se cierra. Y bueno, motores y mecanistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo Skoda Octavia. De todas las generaciones, si tuviera que elegir uno, elegiría sin duda este. Este es que me ha encantado muchísimas cosas. En cuanto a las pantallas, simple y clever, espacio, comodidad, mecánicas, diseño, sobre todo del sapicadero, ya que es elegante y precioso, entre otras cosas. Para el que quiera una berlina o ranchera práctica, cómoda, amplia, con tecnología de última generación y posibilidad de contar con mecánicas hebridas o hebridas enchufables, este es el coche ideal. Y bueno, espero que también os haya gustado este nuevo vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, manita arriba, comenten, suscríbanse al canal y dale a la campanita, compartan el vídeo y seguirme también por Facebook e Instagram. Así que aquí me despido amigos. Un saludo y hasta la próxima motoreleganistas. ¡Gracias!